Sin dudas, la verdad que llegó la primera máquina que se había prometido a fines del año pasado, así que bueno, hoy la podemos ver. Y la idea de tener esta maquinaria es justamente para el mantenimiento de los basurales en el estado en el que están hoy, ¿no? Y es el inicio del proyecto, porque si bien hay que mantener, también después hay que hacer las cavas para el relleno sanitario y para todo lo que se viene. Así que bueno, ya es un buen inicio con el Ministerio. Bueno, ¿qué tipo de prestación va a brindar esta maquinaria? Bueno, en principio lo que decía es mantenimiento de los basurales, es decir, todo lo que tenemos hoy para ir acomodándolo día a día y en caso de que haya que ir haciendo más fosas, se van a ir haciendo más fosas para enterramiento, ¿no? Y después, bueno, a futuro para cuando se haga la celda para el relleno sanitario, ya tenemos la maquinaria para empezar a construirla, digamos. Bueno, estos son pasitos que se van dando a futuro. Con respecto al resto del proyecto en sí, ¿en qué situación está? Bueno, esto es un pequeño paso firme, bastante firme, y lo que se viene estamos en un ida y vuelta con el Ministerio, ya estamos en la tercera etapa del envío de la información. Tuvimos reunión no hace mucho más de un mes y ahora mañana tenemos que entregar lo que nos falta. Así que bueno, una vez que entreguemos, estamos a la espera de la formulación final del Ministerio. Recordamos eso, que el proyecto final lo hace el Ministerio de Nación. Así que una vez que esté ese proyecto formulado, lo envían otra vez a los municipios, ahí se chequea que esté todo bien, que estemos los cuatro municipios de acuerdo y recién ahí ya se podría iniciar. Bueno, hay mucha ansiedad, ¿no? Pero bueno, como decís vos, son pasos cortos pero firmes. Tal cual, sí, sí. Estamos todos muy ansiosos, pasan los días y uno ya quiere ver algo. Bueno, esto ya es algo. Así que... Y después, bueno, esperar, sí, a que se defina. Pero ya está. Sabemos que, recién nos hablamos con Sergio, que este tipo de maquinaria obviamente se va perfeccionando, la tecnología va evolucionando un montón y bueno, las prestaciones cada vez son más, ¿no? Las que brinden este tipo de maquinaria. Sí, sí, recién la estaba mirando y la verdad que es impresionante. Sí, es muy linda máquina. Bastante parecido a lo que teníamos, pero bueno, nada, tiene algunas cositas más. Así que ahí justo estaba el chofer mirándola y manejándola y sí, muy contento de lo que es la máquina.